No te pierdas en septiembre las fiestas patronales de San Miguel. Martes 29, día de San Miguel, procesión y misa a las 17 horas. Gran cierre con La Sole y Fuegos Artificiales en Belgrano y Presidente Perón. Vivir en San Miguel vale la pena. No te lo pierdas. Vení junto a tu familia a celebrar las fiestas patronales. Invita a Municipalidad de San Miguel. Intendencia Joaquín de la Torre.